Aranjuez Aranjuez Hoy las hojas secas sin color Que barrientas son recuerdos de romance Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos Y sin razón olvidamos Y sin razón olvidamos Hoy las hojas secas sin color Que barrientas son recuerdos de romance Que una vez juntos empezamos tú y yo Y sin razón olvidamos Y sin razón olvidamos Tú y yo Y sin razón olvidamos Y sin razón olvidamos Y sin razón olvidamos Y sin razón olvidamos